Este certificado de igualdad en la retribución de las nóminas en Toyota España nos aporta el contraste de que llevamos 25 años haciendo las cosas de una manera equitativa para todo el mundo, para todos nuestros empleados y que nos ayuda a contribuir a que todos tengan una capacidad familiar y una capacidad de esfuerzo acorde a su desempeño. La verdad es que estamos muy orgullosos de haberlo conseguido y vamos a seguir promoviendo este tipo de iniciativas también en nuestra red de concesionarios y en el resto de las empresas del grupo Toyota. Como sabéis en AENOR generamos confianza entre organizaciones y personas para transformar la sociedad, en este caso sobre los temas que la sociedad le importan en cada momento. Estamos entregando hoy el certificado de auditoría retributiva a alguien que hace las cosas bien, es Toyota en España. Por eso queremos felicitar al equipo de Toyota de personas porque está siendo un líder en un tema de auditoría retributiva que importa mucho a la sociedad española. Enhorabuena Toyota.